He sufrido mucho al saberte lejos desde que te fuiste Fue larga la ausencia que templó mi alma y me enseñó a sufrir Pero eso no importa te sigo queriendo amor de mi vida Porque sé que un día volverás rendida implorando amor Tu voz sigo escuchando y tus ojos me miran Si ya estoy divagando solo por mi dolor Pero yo sé que un día volverás a mi lado O te traerás al destino y tendrás que llorar Música Tal vez para siempre se fue mi alegría cuando tú partiste He sufrido tanto pensando en la ausencia que truncó mi amor Pero algo me dice que siga esperando si tanto las quiero Que cuando ella vuelva con sus dulces besos llegará el perdón Tu voz sigo escuchando y tus ojos me miran Si ya estoy divagando solo por mi dolor Pero yo sé que un día volverás a mi lado O te traerás al destino y tendrás que llorar Música Música